¿Qué pasa con los hechos recientes y cosas que nos han dejado no solamente lo que está pasando ahora, en esta semana? Servicio pastoral de la Iglesia Evangélica de calle San Martín 856. La idea es como derribar algunos mitos en relación al suicidio adolescente. Se ha implementado desde el sistema de salud y el sistema de salud mental del hospital, junto con otras instituciones, una campaña en nuestra ciudad en prevención al suicidio. Un enemigo en alma que la vida es el que es como Satanás y al cual le gusta que estemos aislados y solos porque solos. Como todos los viernes, compartimos ahora momento de reflexión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hoy en la Noticia. Vamos a compartir en este primer bloque una nota con la doctora Álvarez y el psicólogo Sebastián Acuña. Ellos nos hablan acerca de una realidad en General Ramadrid. Vamos a hablar con ellos sobre prevención al suicidio. Compartimos la nota. La campaña va a ser abarcativa, va a durar durante todo el año, pero ahora puntualmente estamos abordando la cuestión de prevención en suicidio adolescente. Como una problemática en salud, que es comunitaria, que nos toca a todos los sectores de salud y otros actores comunitarios. La idea es como derribar algunos mitos en relación al suicidio adolescente y dar algunos tips en términos de prevención acerca de qué mirar, sobre todo hacia la familia, ¿no es cierto? Es que iba a preguntar, ¿de qué manera se puede dar cuenta a la familia que está al borde de aire? Bien, bien. En principio, digamos, por ahí hay algunos mitos que tienen que ver con que la persona que toma esta decisión no es que quiera quitarse la vida, probablemente quiera dejar de vivir como está viviendo. Entonces, a esas personas lo que le podemos plantear es que hay otras formas de encarar la vida, que por ahí no se terminan de ver en determinados momentos, pero sí es importante que sepa que cuenta con ayuda profesional, con espacios de escucha, ¿sí? Por ahí, si vos querés, Ceci, comentar un poco cómo son estos espacios. Bien, nuestro servicio de salud mental tiene atención en lo que es consultorios externos del hospital, de lunes a viernes. Sí, se maneja por un sistema de turnos, de turnos programados, pero también lo que es importante y la forma también de informar y de mejorar esa accesibilidad al sistema de salud mental, es la importancia y el rol que tiene el médico de cabecera, el médico del centro de salud, ¿sí? Porque tal vez si uno va y saca un turno por mesa de entrada con psicología, la administrativa da el turno cuando hay un lugar, en donde hay un lugar. Entonces, si es alguna persona que hoy está necesitando de ese acompañamiento, de esa escucha, que pueda acercarse al centro de salud, hablar con el médico de cabecera, incluso hablar con el psicólogo del centro de salud, porque se trabaja con demanda espontánea también en nuestro sistema público de salud. Siempre se trabaja desde el servicio de salud mental, sí es verdad que nosotros nos vimos atravesados por una pandemia donde nuestro trabajo en lo territorial, en lo comunitario, se vio afectada porque no pudimos salir, siempre hay efemérides en salud, el día de la hipertensión, el día de la diabetes, está el día de la prevención del suicidio, que es en septiembre, el día de la salud mental. Previo a la pandemia, sí, siempre podíamos salir a la comunidad, llegar a cada uno de los lugares y poder trabajar sobre la temática en las escuelas, cuando vamos a dar ESI, que no es solo educación sexual, también se habla de violencia, de violencia de género, de consumo, en conjunto con el CPA, pero bueno, la pandemia nos vio atravesados y todo esto comunitario, el primer nivel de atención, con las estrategias de educación y de prevención, nos vimos afectados. Hoy estamos atravesando este espacio de pospandemia, no porque se terminó, sino porque nos está permitiendo volver a hacer estrategias de cuidado y en salud que se habían visto afectadas. Por eso es importante también la comunicación de cómo acercarnos al sistema de salud, que la accesibilidad está. Tenemos psicólogos en los centros de salud, en Villa Florida, tenemos los días miércoles, en 17 de octubre los días viernes, en Barrio Chino los martes, en Fonavi los viernes. Y más allá del turno está el profesional para la escucha, la demanda espontánea, y es quien va a determinar si lo tiene que volver a ver en una semana, o en dos días, o en 15, y reforzar esto del médico de cabecera, que conoce al paciente, que sabe lo que está atravesando, y esa comunicación de referencia contra referencia, con el sistema de salud mental, para poder trabajar en conjunto y dar una respuesta rápida, inmediata. Digo, concretamente en la familia, ¿cómo una familia, un papá o una mamá puede detectar un caso así? A ver, si bien la adolescencia genera como ciertos aislamientos, y la pandemia también nos implicó estos aislamientos, como decía Ceci, esto no es gratuito, lo que nos pasó en la pandemia. Por ahí, el hecho de que los chicos estén demasiado aislados, que estén sin las actividades que solían hacer, que se los note, más allá de los enojos adolescentes, que son bastante habituales, con un sobreenojo permanente, y fundamentalmente lo importante es que esté abierta la comunicación en la familia. Por eso también, el hecho de empezar a hablar de estas cosas que son tabú, cuestiones como el suicidio, y ponerle el nombre, poder decirlo con todas las letras, y poder trabajarlo y charlarlo en la familia, esto es importantísimo. Por ahí, de vuelta, volvemos a este planteo. La accesibilidad de la salud mental está abierta a la comunidad. Nosotros tenemos este trabajo en lo público que está bastante cubierto. Sí es necesario que la gente sepa que a partir del médico de cabecera se puede generar cierta cuestión de urgencia, entonces la consulta hospitalaria se activa. La consulta a veces está como, a partir de que hay mucha demanda, está muy proyectada en el tiempo. Entonces, muy postergada. Entonces, es importante que, como decía Ceci, la gente sepa que a partir de la consulta con el médico de cabecera, el médico de cabecera hace la derivación inmediata del servicio de salud mental. Entonces, tiene prioridad turno o sobreturno. Y, por otro lado, esto de que en los centros de salud hay una estructura que responde a la demanda espontánea. Una persona ante una situación de crisis sabe que tiene lugares donde concurrir, que son la sala de atención primaria. Hablas de crisis, hablas del tema tabú. Sí. Digo, por ahí el CEP, un tema tabú, el tema del suicidio. Sí. Muchas veces suponemos que son crisis, que son cosas pasajeras y son más profundas de lo que realmente pasa. ¿Y a qué cuestiones hay que estar atentos? Bien. A ver, está buena la pregunta porque, digamos, en general tienen que ver con crisis vitales. La adolescencia es una crisis vital. Esto tiene que ver con pensar el futuro, con no tener muy claro hacia dónde voy a ir. Entonces, esas crisis vitales justamente nos ponen en crisis y, digamos, uno termina decidiendo cuestiones que no son las que... Las más sensatas, digamos, ¿no? Tomando decisiones por impulsividad. No son las soluciones. Exactamente, no son las soluciones. Como decíamos antes, la persona que toma esta decisión no es que se quiera quitar la vida, sí quiere no vivir como estaba viviendo. Entonces, la idea es que hay opciones para repensar la vida. Uno a veces se encuentra como nublado, como cerrado, como sin salida. Entonces, a veces otra mirada. Y en este sentido, digamos, convocamos también, como decíamos también al principio, este es un tema de salud de toda la comunidad. Nos abarca a todos. Contemos con los servicios de salud. También contemos con los espacios de escucha que se generan en las escuelas a partir de los equipos de orientación escolar. Contemos con el grupo de amigos, con la familia, con los clubes, con los profes de los clubes con los que los chicos tienen contacto. Digamos, a partir de ahí, uno pueda tener otra visión de salida en este sin salida de la vida que provoca las crisis vitales. Entonces, en general, uno está sujeto a estas crisis vitales todo el tiempo. De poder generar redes entre las distintas instituciones, desde salud, siempre abiertos a la convocatoria, cuando, como charlábamos sobre eso en las escuelas, y también sobre otras temáticas, de poder acercarnos, charlar incluso con los equipos de orientación o con alumnos, al igual que los clubes, que tienen esta comunicación con el sistema de salud, o si perciben algo en algún adolescente, alguna situación familiar, y poder acercarnos, y generar un dispositivo de acompañamiento, que es acompañar a ese profe del club o al grupo de orientación de una escuela. También, digamos, las personas, en lo particular, si se observan alguna situación en algún adolescente cercano, también está bueno que lo acerquen como una inquietud, digamos, y se le tratará de dar viabilidad lo más rápidamente posible. Que hay cambios de hábitos, cambios de conducta. Por ahí está bueno pescar esto, decíamos, si bien en los adolescentes hay cuestiones que son un poco típicas, los enojos, los encierros, los aislamientos, también está bueno ver cuando esto está como por demás, es también otro detalle, y está bueno que no se me pase, que es el consumo de sustancias. A veces parece que hay sustancias que son como inocuas, o el alcohol, o la marihuana, y en definitiva, también nos terminan generando situaciones conflictivas. No es menor. Es un estado de inconsciencia donde la impulsividad se pone también en juego, y uno no puede tomar decisiones que las tomaría sin el efecto de ese fármaco o ese tóxico.